¿Qué tal? ¿Qué tal mamá? ¿Ya ves aquí la nieve que tenemos? ¡Ay, el frío! Bueno, y hoy hace calor. Hace solo menos 10 grados bajo cero. Así que mira, casi casi en plan deportista. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no estamos lejos de casa, ¿eh? Solo a 3 minutos en coche y algo como un cuarto de hora andando. Bueno, un poquito más. Mira, ahí la zona industrial de L'Elocle y la Sous-de-Font. Con el aeropuerto, que no está muy lejos. Ni los aviones y todo. Así que casi estoy como tú, viviendo en un balneario. Lo único que aquí es un balneario de invierno, ¿no? No es un balneario de verano. Como tú allí en España. No es un balneario de verano, no es un balneario de verano. No es un balneario de verano.